y bien amigos hoy les quiero enseñar mi rutina de pierna full o sea completa trabajo todo debo mencionar lo importante y creo que tenemos que tener en cuenta la importancia de una buena ejecución y un buen rango esto nos ayudará a trabajar mucho mejor los grupos musculares esta rutina la trabajo dos veces por semana y los días son los martes y el jueves los sábados por lo general hago una rutina muy aparte que son repeticiones de 4 por 40 después de cada ejercicio de pierna hago ejercicios de pantorrilla siempre trato de hacer de 20 a 30 por cada uno y esto lo hago de 3 a 4 veces después de tres o cuatro veces de cada ejercicio siempre trato de que mi segundo ejercicio es el high track ya que esto pues si cansa un poquito y para mí los dos ejercicios fundamentales son la sentadilla peso libre y este segundo esto siento que me ayudará a estimular demasiado lo que son los glúteos y ya los siguientes ejercicios serán para completar pues más que nada el ejercicio completo de piernas el ejercicio completo de piernas y ya los siguientes ejercicios serán la masa el ejercicio completo de piernas y ya lo que le damos a ver la carrera Y yo termino con lo que es patada de glúteo en máquina, ahora sí que ya para rematar y para tener el mayor estímulo en la parte glúteo que es lo que más me interesa hacer que crezca. Como pueden ver no bajo totalmente la pierna sino que la dejo ahí para que haga tensión y así pues estimule más esta parte. Espero que les haya gustado y que me apoyen a seguir con mi contenido. Gracias por ver el video.